Es ahí donde podemos ver la verdadera naturaleza del ser humano. Historias en las que percibimos a hombres y mujeres en su propia destrucción y sufrimiento y nos sentimos indiferentes. Os dejo con el corto Te lo dije de Elio Millán, un trabajo que en poco más de un minuto a dos horas sorpresas hasta. Érase una vez tres compañeros y hacieron un máster de animación en la misma escuela de cine. Como proyecto final realizaron el corto Timelapse. ¿Cómo os lo podría definir? Me resulta un poco complicado. Lo mejor será conocerles y ver cómo trabaja ella. Una vez una amiga me dijo que las cosas, las que nos pasan en la vida, nunca se repiten. Pero estoy convencida que se equivocaba. Aunque tú quieras seguir un camino, la vida te lleva por otro. Como cuando alguien quiere decidir sobre ti. Esto sé que no lo soporto. Pues algo parecido le sucede al protagonista del cortometraje Media Vida del colectivo de la cruz. Algún día seremos capaces de concebir un arte que sea la mezcla de todos los sentidos. Por ahora yo me voy. Hasta la próxima.